Pañuelo morado, overoles y manos a la obra. Así es el día a día de las 12 personas que trabajan en Mecánica Integral WM, taller ubicado en Fundo del Carmen y que se caracteriza porque todas sus mecánicas son trabajadoras. Emprendimiento que toma fuerza pensando en la lucha mundial que llevan adelante las mujeres, buscando la equidad de género y que con este lugar de trabajo pueden comenzar a posicionarse. Los trabajos no tienen género ni tienen distinción. Ustedes tienen su capacidad y tienen su cabeza, todo lo necesario para poder trabajar. Es bueno que se dé a conocer porque así hay otras chicas que también se atreven en esto. Como dice la jefa, hay trabajos que no tienen género. Es que ya era hora. Si no lo hacíamos nosotras, lo iba a hacer alguien más. Es el momento de cambio, es el momento de demostrar que las mujeres podemos hacer cualquier cosa que nos pongamos. Valesca hace un año decidió iniciar su propio taller y con el correr del tiempo comenzó a necesitar más ayuda dada la gran cantidad de usuarios que tenía, por lo que tuvo que contratar más personal, siendo el único requisito ser mujeres. Yo traté de buscar trabajo o de trabajar en algunos talleres, en algunas partes, y no solamente yo, sino que yo veía entre mis padres, entre mis amigas o entre liceos que trataron de salir a buscar trabajo y no había mucho trabajo. Sí, hay algunos talleres que se reciben, efectivamente, pero de 10 talleres, 9 no lo ingresan. Este taller no solo se dedica a reparar vehículos, ya que también es parte de un cambio de paradigma que busca posicionar a la mujer en el mundo automotriz. Hemos roto un paradigma bastante grande que en estos tiempos se están abriendo y dando las oportunidades de y a pesar de que igual partí con un poco de susto, me he dado cuenta de que la gente nos ha recibido bastante bien. Hemos tenido nuestras agendas, por ejemplo, están copadas, recién hay hora hasta septiembre. Hemos tenido bastante difusión en redes sociales. Para las trabajadoras de esta empresa, conseguir una fuente laboral relacionada con la mecánica ha sido complicado, por lo que este espacio les sirve para poder dedicarse a su pasión. Es gratificante y también estamos muy agradecidas de la jefa que nos dio la oportunidad sin nosotras de tener los conocimientos, porque hoy en día para cualquier trabajo a uno le piden mucha experiencia, aunque uno sea recién egresada o qué sé yo. Llegué aquí a la entrevista y nos abrió un mundo de posibilidades a todas, que no podíamos dejar de venir. Y ya en la selección, cuando nos dejó aquí, pues ya aquí hay que demostrar lo que nosotras sabemos hacer y lo que nosotras podemos hacer para que todos sepan. Estar aquí ha sido para mí muy importante, porque volví a recuperar mis sueños de seguir estudiando mecánica. En el teléfono que aparece en pantalla, puede realizar sus reservas para revisar sus vehículos y visitar el taller Mecánica Integral WM, ubicado en calle Los Músicos con Debus y en Fundo El Carmen, siendo parte del único taller atendido solo por mujeres en todo el país. ¡Nos esperamos!